ok vídeo número 223 del curso de proyectos de software sobre el archivo registro punto html hemos especificado cómo deben ser las validaciones sobre el campo bueno teléfono no lo necesitamos email si necesitamos que sea de tipo email por eso la propiedad email quedan tru sobre el campo email bueno estos creo que me equivoqué acá mensajes igual si estos son los mensajes como tal para cada uno de los campos mail password repeat password y aquí se está especificando que el campo repeat password debe ser igual a password esto lo voy a quitar de acá a estas son las reglas para los campos quedaría así le indicamos email tru la quitamos de aquí me equivoqué en el lugar porque esta es la sección de mensajes esta es la sección de reglas no está no está funcionando clic en crear cuenta este campo es obligatorio pero no se activa la la validación de de igualdad que el campo repeat password debe ser igual a password es una regla y que es la reducción de que la referencia como las calles de mejor manera que el campo de igualdad yo quité estas estas validaciones documento tal atatan tán teléfono required quiere decir que cuando utilizamos reales es necesario indicar de forma explícita las validaciones sobre cada uno de los campos independientemente de que se haya colocado el atributo required Veamos No funciona La de repetir contraseña No funciona Y el nombre del campo es Pathwork y repeat Pathwork A ver Entonces Voy a tomar el formulario Voy a agilizar un poco este proceso Y nos dirigimos Al mismo Al mismo ChatGPT A ver Por aquí Le voy a escribir Tengo este formulario Pegamos ahí Y estoy usando La librería JQuery Validate Ayúdame a crear El código De Javascript Para que se efectúen Las validaciones Relevantes Para los campos Del formulario Esperemos la respuesta Listo Está la inclusión De la librería Básicamente Nos sugiere Todo esto Voy a copiar A ver Desde donde Desde aquí Desde ahí Sustituimos Sustituimos Todo esto Todo, todo, todo Esto Hasta ahí Que solamente quede Vacía La implementación Del callback De la función Ready Pegamos Creo que ya Stemp Aquí Ok Vayamos A la misma página Refrescamos Esta vista Campo obligatorio No se activan El resto De validaciones Que ocurrirá Solamente nos indica Este No aparece Ni siquiera El mensaje Este campo Es obligatorio Solamente Cuando salimos Del campo Es que nos indica El texto Como tal Ok Pero el de Contraseña A ver A B C X Y Z No funciona La validación Sobre Sobre Este campo Voy a escribir En el campo De contraseña Voy a escribir Contraseña Distinta Le tomo Una captura De pantalla Bueno Dejaré datos Aquí Escribamos John Digite Su documento Cualquier cosa Ortiz Teléfono Escojamos Cualquiera John Arroba Mail.co Las contraseñas No son iguales Tomo Únicamente El formulario Voy a Hasta ChatGPT Adjunto La imagen Y escribo No se Está Efectuando La validación De Las contraseñas La validación De igualdad Puede ser De igualdad Para los Campos De contraseña ¿Qué ocurre? Ok Dice Para asegurarte De que la validación De igualdad Para los Campos De contraseña Funcione Correctamente Verifica Lo siguiente Asegúrate De que Los ID De los Campos De las Contraseñas Coincidan Con los Especificados En el Código JavaScript Realicemos Esa Verificación Ese Se llama Password Este Otro Se llama Password Pero Creo Que Necesita Estos Estos Son los Nombres Estos Estos Atributos Que estamos Especificando En la Sección Rules Creo Que Son No son Los ID Sino Los Nombres De los Controles Y En el Código Únicamente Tenemos El ID Falta El Atributo Name Voy a Ir Hasta La Página De la Librería Acá Juegan Es con El Atributo Name Name Email Name URL Vale Ok Entonces Puede ser Aquí Name Documento Name Nombres Apellidos Teléfono Email Password Y Sería Repeat Password Vayamos A la Página Refrescamos Démosle Clic En Crear Cuenta Ahora Si Ahora Si La Validación Se Realiza Ahí Inmediatamente Antes De que Ocurra El Summit Observemos Esto Genial Entonces Yo creo Que Podemos Dejar Hasta Aquí Apliquemos Un Hacamos Un Commit Que Diga Faltaba La Propiedad Name Sobre Los Campos Del Formulario Ok Vayamos A GitHub Desktop Y Subimos Los Commits Al Repositorio Remoto Ok